Esto es StumbleGuys, pero hoy abriremos más sobres en la vida real Parece ser que sí chicos, ya es oficial, llega el álbum de StumbleGuys Ahí veis esas cartas brillantes y esas especiales, es increíble y aquí lo tenéis Empezamos chicos con los sobres que vamos a abrir el día de hoy Vamos a ver qué le toca esta vez, si tenemos alguna especial, si tenemos, yo que sé, alguna carta exclusiva Solo digo que si todo el mundo se suscribe a este vídeo y deja un like Haremos un vlog comprando estos sobres de aquí Literalmente chavales, compraré como 300 cartas de Stumble, así que reventad los likes, suscribiros Y ahora sí, vamos a ver qué le toca en esta apertura Yo al menos espero que le toquen algunas especiales, que creo que pueden estar muy guays y muy divertidas Así que vamos a ello chicos, empezamos por el primer sobrecito La especial del esqueleto dorado estaría increíble que le tocase Vamos a ver, está abriendo el primer sobre, a ver qué le toca chicos Venga, primera carta, ojito, skin de la NFL Quarterback Fijaos que tiene el emoticono aquí de la NFL, todo lo de la NFL Bueno, skin verde Hay un total de 162 cartas ¿Vale? Skin de la NFL ¡Ojo y la Nubis! Esta skin es bastante nueva, ¿no? Ha salido hace poco esta skin Legendaria, eh chicos, eh Pero no es las legendarias brillantes, son las legendarias normales Vale Uy, 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 uy El batalla ángel El yeti Uy, que el yeti le viene con la patadita, eh Cuidado, que el yeti viene con patada Y parece ser que tenemos legendaria brillante, que sería el ciborg Esto es de una colaboración, creo que salió en Stumbleguys Si no me equivoco, ciborg brillante Vale, vamos con el siguiente sobre Tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, no puedo verlo porque se ha puesto a abrir otro sobre Siguiente sobrecito Yo quiero una especial De momento le ha tocado una legendaria brillante Pero ya digo que quiero una especial Bueno, empezamos fuertes, ¿no? ¡Ey! Esta es la del otro vídeo, bro Tenemos la reina Ha tocado aquí la reina Y mira, fijaos que tiene el abrazo, eh Tiene el emote del abrazo, la reina Tenemos Uy, ¿sabéis cuál es esta, no? El vacilón, chicos Ahí tenemos la skin de Disco Daryl Que es una skin azul Que la llamamos nosotros el vacilón Vale, parece ser que toca Olafson ¿Ok? Otro yeti, parece ser Otro Bigfoot Y ojito, viene carta brillante Viene carta brillante ¡Oh! No me lo creo El esqueleto rojito Mirad qué bonito es el esqueleto rojo, tío Me encanta Vale, vamos con un sobre más Venga, va Vamos a por unos sobrecitos más A ver qué toca esta vez Cuidado Abren por ahí Ok Ojo, eh Ojo Buen pack opening Buen pack opening, amigo Vale, tenemos Tenemos la Mr. Stumblechica La skin gris Tenemos, ok El Slay Raccoon Creo que es épica Sí, exacto Es épica Tenemos ¡Una! El de Corea, ¿no? Sí, sí, sí El tigre de Corea, bro Le toca también en la siguiente carta Esta skin Si la recordáis El Mr. Stumblebot Era una skin gratuita No sé si lo acordaréis No me lo puedo creer Le acaba de tocar el fantasmita brillante, bro De momento ninguna especial Vamos a ver qué especial le toca en este vídeo Que espero que le toque alguna, la verdad Ok A ver, a ver qué toca por ahí Está abriendo el sobre Más rapidito, amigo Más rápido, amigo Primera skin Eh, épico Bueno, un caballero así No me acuerdo cómo es La verdad que no la recuerdo muy bien Tenemos ¡Uy! Hostia, el faraón, chavales De las skins de Egipto El Samurai Y parece ser que tenemos aquí White Cherry Legendaria brillante, chicos Legendaria brillante Me gusta Oye, ¿qué pasa hoy? ¿No tocan especiales o qué pasa? Vale, ahí está Abriendo el sobrecito Primera skin Tiene el bombero El bombero, chavales No falla Segunda skin Pork Chop El jabalí Épico ¡Hola, la Mr. Invisible! Black Knight Y después ¡Ojo! Especial Creo que se viene especial, chicos Sí, sí, sí Se viene especial, chavales Primera especial del vídeo No me lo puedo creer, chicos El esqueleto dragón Ahí lo tenemos con la carta roja especial Primera especial que consigue en este pack opening Y aún le quedan todavía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sobres Le quedan seis sobrecitos todavía Vamos a ver el siguiente sobre No sé, de momento le ha tocado la primera especial del pack opening Bastante buena Pero aún le quedan muchos sobres, tío Lo bueno es que por lo que me doy cuenta En cada uno de estos sobres Le toca una carta brillante o especial Vale, tenemos aquí al noobsito desnudo Le ha tocado Cleopatra también What the fuck El detective Le ha tocado la skin del mimo Sí, sí, ahí está la skin verdecita del mimo No me lo creo El sensei El sensei carta especial, chavales ¡Qué suerte está teniendo en este pack opening, bro! No me lo creo, gente Vale, pues vamos con otro sobre más Increíble Vale, venga, va Siguiente carta Siguiente carta Cuidado Opertura buena de sobres Ahí te veo Ahí te veo Vale, primera skin La momia Veo una legendaria brillante por ahí atrás Le ha tocado, chicos La momia Vamos ¡Uh, qué guapo el luchador! Le tocó el luchador Ahora tenemos el retrorobo Tenemos el caballero Y nos vamos ¡Uy, de Halloween! No, no, Christmas future El esqueleto de Navidad Y yo diciendo de Halloween Si es que estoy loco ¿Qué más cositas hay? A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Dale, dale, dale ¿Tampoco? Vale Siguiente sobre Empezamos con el muñeco de nieve El snowman Vale, este me recuerda mucho al evento de Navidad Tenemos la maga Wizard Épica, por cierto El pandita legendario Oye, no está mal, ¿no? Ey, ey, ey ¿Qué le pasa con Wizard? El pandita legendario Ahí está, chicos Enséñamelo Enséñame el pandita legendario Marshmallow ¡Una, el metalero! La skin del huevito de metal Que era gratuita No sé si os acordáis Y no me lo creo, chicos El caballero verde, tío El caballero verde la especial Brutal, vale Últimos tres sobres Últimos tres sobres A ver qué le toca A ver qué le toca De momento le han tocado Tres especiales, bro En este Paco Penini Aún le quedan tres sobres, eh Cuidado A ver qué se viene ahora Vale Empezamos con el conejito rosa Que esta skin era gratis También Y también salió en Pascua Seguimos Con esta de Horus El robot japonés Nyx Cartita épica No me lo creo No me lo puedo creer, chicos El cupido rubí El cupido rubí rojo No me lo puedo creer, chicos Increíble Vale, tenemos otro sobre Otro sobre ¿Cuántas especiales lleva ya, bro? Y qué raro Que no le ha tocado Ninguna especial Lol Está abriendo muchos Está abriendo muchos, chicos Tenemos Grizzly Este es como un jabato Oh, repetida El conejito repetido El tiburón de Argentina Argentinian Shark Argentinian Shark El detective de nuevo Empieza a tener algunas repetidas Y el robot Stumblebot Legendario Vale Último sobre Especial, por favor Especial Dime que va a sacar Una nueva especial Se viene, chavales Se viene Empezamos Con el león de Alemania Ahí lo tenéis, chicos El león de Alemania Ahí está, gente Muy guapo, por cierto Seguimos Con otra legendaria El Goblin Mech Es el robot El T-Rex Skin épica Vale, por favor Que haya otra especial Que haya otra especial Berserker Y parece ser que hay El Stumble Love Vale El Stumble Love Skin legendaria Brillante Ahí lo tenéis Bueno, ha conseguido Un montón de especiales Nuevas en este vídeo A ver si ahora las enseña Pero, madre mía Qué de cartas tiene Fijaos Mirad, mirad Ahí está enseñando un poquito Las está ordenando Y las va a poner en su álbum Supongo Es que prácticamente Ha conseguido Todas las especiales Ya Increíble, bro En este vídeo consiguió Estas cuatro especiales El Rubí El Cupirubí La El Samurai Verde El Esqueleto Dragón Y luego el Sensei Cuatro especiales en un solo vídeo Increíble Y bueno, chicos Esto es oficial Real Creative Ha comprado Más de 300 cartas De Stumble Guys Muchos likes Muchas suscripciones En el próximo vídeo Tendréis un vlog Abriendo Todos los sobres Que he comprado En la vida real Que he comprado En la vida real No No Yeah Hey Hay Que he comprado Que he comprado O Que he comprado ¡Gracias!